En nombre de la FIFA de espectáculos, pues, gracias por estar con nosotros en este festival. Y pues, ¿cómo te sientes? ¿Cómo has sido estos días que has estado aquí en la frontera? Cuéntanoslo todo, por favor, Regina. Pues llegué y me pasé para el otro lado, por eso ando estrenando música. Chongo, no. Ese sí lo traigo del DF. Ese me lo acabas de hacer. Bueno, pues llegué ayer y pues como me ha tratado, pues, fantástico, ¿no? Muy apapachada. Espero que me cierren este con los burritos. Ya los comiste. Ya. ¿Qué comiste? De pollo. Muy, muy light. Pero en la noche va a estar fijo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿De cuál es este chihuahua? Bueno, mañana va a estar aquí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Pues, no te puedo decir mucho. Llevo un poquitito tiempo, pero bueno, más bien esa pregunta te la voy a decir. Yo creo que va a ser el público. Ah, hace rato puse un... Olvidé una bolsa en una tienda ayer, este, en El Paso. Y hace ratito puse... ¿Quién me podía ayudar? Me escribieron seis personas... No les pasa así, eh, cuando me ven. Es la energía que traes, Regina. Este, seis personas a los tres minutos ya me están diciendo, ¿dónde está? Vamos por tu bolsa. ¿Qué más me puede gustar? El amor, digo, lo generosos que son seis... A los tres minutos, seis personas de una generosidad iban, este, pasar, iban a... Al otro lado un outlet que dejé una bolsa. Pues, ¿qué te puedo decir lo generoso que son? Tú también, sea generoso. Regina, no me has perdido. Falta como que otras dos X para que sea triple X. Pero hoy nos vamos a portar bien. No voy a decir ninguna. No voy a decir ninguna. Y si te encuentro, vuelve otra vez. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. ¡Aplausos! 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 ¡Vuelve de aquella triste, dulce paración! ¡Vuelve por Dios tus ojos! ¡Vuelve a creerme, vuelve mi amor! ¡Venga! ¡Aplausos! 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 ¡Vuelve otra vez! Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer. Olvida en lo pasado y no te acuerdes de aquel ayer. Muy buenas noches.